Por mi tampoco tal vez viva demasiado Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Corre, 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 corazón Y los dos tú siempre fuiste el más velo Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo te has de recordar La vez más lindo se vino a pasar Y ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor que atrás la vamos a pasar mejor Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Te envío poemas de mil puños y letras Me quedo con vos y sigo del arco Voy a buscar Que noche mágica, ciudad de Buenos Aires Un reciclo Regresa la danza que no tiene fin Sol saltando sin par Voy a quedar Voy a quedar con Juan Bailaré, bailarás, bailarás otra vez Que los astros se van a ver Me arrepiento Cuando llega la noche Me mata, me mata, me mata Me mata tu mirada Me mata Ándate a dormir vos Yo quiero darle la cabeza Poder tomar un placer Vení con los muchachos Vení, Raquel Te vas a divertir Vení, Raquel Vení con los Alive Ay, que te vas Te vas a divertir Debo saber si en verdad En algún lado estás De nuevo tú Te vuelas en mis huesos Me dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Atiéndome tus alas Me sacas de las malas Rachas de dolor Porque tú El ángel que quiero sufrir El ángel que quiero sufrir De nuevo tú Me sacas de los alas ¡Gracias! Me sacas de la ciudad Y otra vez Te vas a divertir Me sacas de los alas Y otra vez Te vas a divertir Gracias.